¡Adiós! Un parque nuevo que se está remodelando, una escuela nueva y obviamente obras como esta de recarpeteo, que se va a hacer una inversión entre recarpeteo, que son 44 millones de pesos y otros 5 adicionales de bacheo con la arrolladora, pero vamos a seguir trabajando, atendiendo la solicitud de la gente y sobre todo atendiendo al ayuntamiento, porque estamos trabajando de la mano, ¿no? El Cajeme se lo merece, la ciudadanía del sur se merece y yo estoy comprometido, ya me conocen, yo cuando me comprometo, cumplo mi palabra y yo me comprometí que Cajeme será un solo desarrollo y lo es por su gente, por sus capacidades, por sus habilidades, por su nivel de compromiso, porque es gente trabajadora, honesta, que quiere salir adelante.